La emoción y elegancia fue lo que demostraron las nueve concursantes en el evento que se realizó para elegir la nueva reina adulto mayor del Carnaval 2015, que el DIF Mérida efectúa como una forma de incluir a estas personas que muchas veces son olvidadas. Este evento está enfocado al Carnaval 2015, nosotros como Departamento de Adulto Mayor conformamos 40 clubes de adulto mayor. La idea de esto es difundir e invitar a la gente que se forme para poder sacar a una reina de la comparsa del adulto mayor. Este evento es importante para las participantes, al sentir el apoyo de sus familias y amigos, por lo que cada año se ve más el interés que tienen por concursar. En total fueron electras tres ganadoras, la reina de Carnaval, mi simpatía y fotogénea. Y ha llamado mucho la atención que la gente año con año, acercándose el final del año en curso, va preguntando cuándo es la etapa. Se ve muy interesada, muy animada a participar en estos tipos de eventos y más aún cuando sentimos que incluye mucho a la familia de la gente. La gente muy motivada acude a este evento con el apoyo de su familia y de sus compañeras que comparten en los clubes del DIF. En el evento estuvo de jurado la secretaria ejecutiva del Comité Permanente del Carnaval de Mérida, Liliana Bolio, quien explicó que este concurso es una buena forma de incluir a las personas mayores a la gran fiesta que es el Carnaval. Es una categoría en la cual son los que más disfrutan. La verdad, los jóvenes de la tercera edad, como bien decimos, lo disfrutan ya, va toda la familia a verlo, los nietos, los hijos. Entonces yo creo que es una gran experiencia el poder participar en el Carnaval y las señoras preparándose con sus bailes, su vestuario, las coreografías, sus amigas que siempre las hacen partícipes. Entonces yo creo que es algo muy padre y positivo que puedan participar las personas de la tercera edad. Al final, la señora Gladys Barrancos Cruz, de 60 años, será quien encabece la comparsa del adulto mayor del DIF municipal durante el Carnaval de Mérida 2015. ¡Gracias!